¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la palabra del Señor, ubique su Biblia por favor en Deuteronomio. Estaremos estudiando el capítulo 1, continuaremos con este capítulo que empezamos ayer. Nosotros quedamos hasta el versículo 33, vamos a empezar hoy con el versículo 34 del capítulo 1 de Deuteronomio. Llegaremos hasta el 40 y continuaremos con el capítulo 2 del 1 al 25. Así que vamos a darnos un banquete y le aseguro que nos vamos hoy a nutrir con la palabra de vida, la palabra del Señor. Pastor Henry, da lectura a la palabra de Dios. Leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Acompáñanos, acompáñanos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Calé, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e ir al desierto camino del mal rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte y os persiguieron, como hacen las abispas y os derrotaron en seguir hasta Orma. Y volvisteis y llorais de delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cádiz por muchos los días, los días que habéis estado allí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria, honra, señorío, para ti hoy y por siempre, por tu gran bondad y misericordia para con nosotros. Dios, gracias por este honor de oír tu palabra, de leerla. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, para nuestros corazones, para recibir con mansedumbre la palabra. Usa mi pastor, el doctor Puerta, con palabras nuevas, renovadoras, de estímulo, de ánimo para con cada uno de nosotros. Y al grupo de pastores que le acompañamos en esta noble tarea de llevar el Evangelio por todas partes. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo y el pueblo de Dios dice... Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. En este pasaje aprendemos algo muy importante. En el versículo 34, que es el que comienzo a explicar, dice... Dígalo conmigo, cielito. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y qué pasó cuando Jehová oyó la voz de las palabras de su pueblo Israel en el desierto. ¿Qué pasó? Se enojó. Se enojó. Oiga, o sea que nuestras palabras pueden alegrar el corazón de Dios o pueden... Enojarlo. Enojarlo. Si yo hablo positivamente, si yo confío en el Señor, la Biblia dice que Abraham se fortalecía... Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Si se llevaba un porrazo contra un troncón, en lugar de maldecir y murmurar, ¿y para qué me dijo Dios que saliera de mi tierra y de mi parentela para llevarme este troncón por delante? Y se me hinchó el dedo, se me puso... No, en lugar de estar murmurando, yo estoy seguro que Abraham cuando se llevaba un porrazo, en lugar de maldecir y blasfemar, Abraham decía gloria a Dios. Él se fortalecía dando gloria a Dios. Ah, pero el pueblo hebreo no le estaba dando la gloria a Dios, sino que querían matar a Moisés, que los iba conduciendo. Moisés era uno de ellos, una hormiguita dentro de un hormiguero grande, grande, grande. Pero Dios lo escogió, Dios lo honró, Dios ungió aquella vara para hacer prodigios, milagros, maravillas, señales. Pero ellos no entendieron el propósito de Dios, no entendieron la visitación de Dios en medio de su pueblo, sino que hablaban disparate, decían cosas locas. Por ejemplo, ellos dijeron, ¿para qué nos sacaste Moisés de Egipto? ¿Para qué nos muramos nosotros aquí en el desierto? Dios dijo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes dijeron que se van a morir, pues se van a morir. Van a estar dando vuelta aquí en este desierto, hasta que se mueran todos los que salieron de 20 años hacia arriba, desde 20 años, 21, 22, hasta 100 años, todos los que salieron de 20 años hacia arriba, se van a morir en el desierto. Jehová se enojó a causa de las murmuraciones de su pueblo, dice, y juró diciendo, ¿cómo dijo Jehová cuando se enojó? En el versículo 35, ¿cómo dijo? No verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. No verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, ninguno de ellos verá la tierra, esa tierra, la tierra buena, que yo les prometí, que yo les juré, que les habría de dar a vuestros padres. Yo juré que se las iba a dar, pero nunca tal cosa haré, por cuanto me han hecho enojar, hablando locamente, hablando negativamente. Acuérdense ustedes, aquellos 12 príncipes, lo mejor de lo mejor del pueblo de Israel, mandaron los 12 principales de Israel, para que fueran a reconocer la tierra. Y de los 12, vinieron 10 hablando disparate, murmurando, ¡Ah, esa tierra se come la gente! Uy, si se los come, ¿cómo es que hay gente allá? No, allá la gente son gigantes, y nosotros parecíamos unos langostinos, unas langosticas chiquiticas, flaquitas, nosotros parecíamos unas pobres langosticas, arrastrándose en el fondo del mar, ellos grandotes como unas matas de coco, y nosotros, ¡chirriquitico, chirriquitico! Hermanos, esos 10 espías que hablaron mal, ¡ay, ay, ay! Se levantó Josué y Calé, y los pusieron en su puesto, les dijeron, ¿por qué? ¿por qué perturban ustedes al pueblo? Hablando mal de esa tierra tan buena. Miren, nosotros traemos aquí, ¿qué traían ellos, hermano Henry, qué traían? Uvas, granadas, cargados ahí, venían con uvas, higos, granadas, unos racimotes grandotes. Hasta el día de hoy, el símbolo de turismo allá en Israel, oiga, el símbolo, son dos hombrecitos cargando un racimo grandísimo que arrastra por el suelo, unas tremendas uvas grandotas, grandotas, uvas, higos, granadas. Ellos hablaron positivamente, ellos dijeron, ¡Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra, y nos la entregará, y nosotros nos los vamos a comer a ellos como el pan remojado, como pan remojado en agua o en leche, mojamos el pan, y cuando está bien blandito, así los vamos nosotros a tragar, porque Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Y cuando Josué y Calé hablaron así, dijeron, ¡Vamos a apedrearlos a ellos también! Y cuando ya querían apedrearlos, apareció la gloria de Jehová para defender a los que hablaron positivamente. Hermano, no cuesta nada hablar positivamente. ¿Para qué vamos a estar hablando negativamente? ¿Para qué vamos a estar hablando de fracaso? ¡Ay, yo creo que no va a venir nadie al matutino mañana porque está lloviendo! ¡Mire, que llueva! ¡Aquí estarán con nosotros los valientes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! No somos de azúcar, no somos de papelón, ni somos de cartón, nosotros somos de carne y hueso. ¡Aleluya! Y no nos vamos a derretir si nos llueve. Si nos llueve, más temprano nos venimos para el matutino, agarramos un periódico, un piazo de cartón, agarramos un paraguas grande, y nos venimos para el matutino. Cuando llueve, ahí es donde le demostramos nuestro amor al Señor. ¿Para qué hablar negativamente? Se enojó, Jehová, cuando ellos hablaron en forma negativa, murmurando, criticando, hablando mal de la tierra santa. Ese es un pecado mortal. Todos, absolutamente todos, perecieron en el desierto. Amén. Excepto, versículo 36. Porque Dios siempre va a hacer diferencia entre el fiel y el infiel. Perecieron todos los que de 20 años hacia arriba salieron de Egipto, excepto, versículo 36. Excepto, ¿quién es hermano? Hermano Clemente, versículo 36. Excepto, Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. A Caleb no lo voy a matar, tampoco a Josué, porque Josué y Caleb andaban juntos. Esos eran, hermano, mire, como dos mosqueteros. Esos andaban como David, Jonatán, como Ruth y su suegra, Noemí. Esos andaban inseparables, como el sol y la luz. Por donde va el sol, va la luz. Por donde iba Josué, iba Caleb. A Josué no lo voy a matar en el desierto, y tampoco a Caleb, no, porque ellos hablaron positivamente. Y cuando todos vieron gigante, y cuando todos vieron la tierra con la boca abierta, ¡ah, tragándoselo Josué y Caleb! Lo que vieron fueron los higos, las uvas y las granadas. Y vinieron trayendo lo mejor de lo mejor. ¿Qué llevas tú cuando sales de aquí, mi cielito? ¿Qué llevas tú? Llevas bendición, llevas alegría, llevas gozo, llevas nuevo conocimiento de la Palabra de Dios, llevas nuevo ánimo, se aumenta tu fe, el gozo, la alegría. ¡Alegría! ¡Y Señor! ¡Ahí vamos! O sales de aquí, del cielito, sales de aquí. ¡Ay no, eso es muy largo! Empiezan el matutino en la mañana, y vienen terminando al mediodía. ¡Gloria a Dios, que ahorita estamos terminando al mediodía! ¡Dentro de poco lo vamos a seguir hasta las seis de la tarde! ¡Gloria! ¡Y después le vamos a dar hasta las doce de la noche! ¡Gloria! Esto va a ser como los cines continuados. Nosotros seguimos aquí como unos cotorros, como unos loros, gozándonos en la presencia de Dios, hablando la Palabra de Dios, y vendrá generación tras generación. Vienen los jóvenes cuando salen de la universidad, los muchachitos cuando salen de la escuela, se vienen aquí a coger sobre tiempo, y nosotros aquí, gozándonos en la presencia del Señor. ¡Que toda la gloria sea para el Señor! ¡Amén! Versículo 37. Esto sí es una cosa triste, amados hermanos. Aquí está hablando nuestro hermano Moisés. En el 37, Moisés dijo, diga conmigo, ¡También contra mí! ¡También contra mí! ¿Qué pasó también contra mí? ¡Se airó Jehová por vosotros! ¡Se airó Jehová! ¡Jehová se puso bravo también contra mí! ¿Por qué se puso bravo contra Moisés? Si Moisés era el vaquiano, Moisés era el pastor, Moisés era el conductor del pueblo. ¿Por qué se puso bravo Jehová contra Moisés? ¿Por qué se puso bravo? ¡Por vosotros! Por vosotros, por causa de ustedes. Jehová se puso bravo. ¿Y cómo fue Moisés? Écheme el cuento. Bueno, Jehová me dijo que le hablara la piedra, pero ya me tenían cansado. Tan cansado me tenían que yo boté la piedra. En lugar de hablarle a la piedra, le caía palo a la piedra. Yo le caía palo a la piedra. Le eché una paliza a la piedra. Y yo no sabía que la piedra era... ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! La piedra era Jesucristo, el Mesías. ¡Aleluya! Que estaba en medio de su pueblo. ¡Gloria a Dios! Ellos caminaban un kilómetro y cuando miraban hacia atrás, ¿qué veían atrás de ellos, mi Juan? La piedra, papá. Ahí venía la piedra, el Mesías, Jesucristo. ¿Y si caminaban todo un día? Pues ahí la piedra caminaba todo el día con ellos. ¿Y si caminaban una semana? La piedra los seguía durante una semana. ¿Y si caminaban un año? La piedra un año con ellos. Cuarenta años. Es la roca inconmovible de los hijos. ¡Jaleluya! Es la piedra sellada por los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Y es cosa maravillosa! ¡Esa piedra es Jesucristo, el Mesías! Y nuestro hermano Moisés le cayó a palo a Jesucristo. Y Jesucristo no se apartó. La piedra no salió rodando por ahí. No, Señor. Él le echó palo a la piedra y la piedra se quedó en el mismo sitio. ¡Humilde la piedra! Porque nuestro Salvador dijo ¡Aprended de mí que soy manso! ¡Y humilde de corazón! ¡Y humilde de corazón! Moisés, palo con la piedra y la piedra dándoles agua para... ¡Y palo con la piedra! Y la piedra ahí en el mismo lugar. Luego la Biblia nos declara que esa piedra era Jesucristo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra se enojó porque Moisés le cayó a palo al Mesías, a su hijo Jesucristo. ¡Se enojó Jehová! Y Jehová le dijo a Moisés ¡Usted tampoco va a entrar en la tierra prometida! Me rompió las tablas allá en el monte Sinaí. Yo las escribí con tanto cuidadito con mi mano y usted me rompió las tablas. Después habló apresuradamente y le cayó a palo a mi hijo Jesucristo, el Mesías que está en medio de ustedes haciéndoles bien, dándoles el agua todo el tiempo de la peregrinación. ¡Cuarenta años estuvieron caminando, vagando en el desierto! ¡Cuarenta años! La roca inconmovible de los siglos iba dándoles de beber hasta que llegaron al río Jordán. Allí la piedra se desapareció. Ahora la piedra está dentro de nosotros. ¡Aleluya! Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¡Aleluya! 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 Y el versículo 29 dice, 39 dice, y bueno, el 38, Josué y Ojo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín y vuestros hijos que hoy no saben lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán. Qué bueno cuando el ser humano, aún nuestros padres piensan que vamos a ser fracasados. Los que cuando estaban allí vieron la batalla le dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacas y nos trajiste al desierto? Nuestros hijos van a servir de presa para el hervido de los enemigos, nuestros hijos nosotros vamos a perdernos y también van a hacer lo que quieran con nuestros hijos. Los padres estaban profetizándole a los hijos, diciéndole mis hijos van a ser presa, pero cuando el Señor llega todos los planes son cambiados. Los planes de Dios, la Biblia dice yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, pensamiento de paz y no de mal, la gloria sea para el Señor. Y esto nos llama y nos enseña algo, cuántas personas andan por allí angustiadas, destruidas diciendo Oye, es que la vida me va muy mal porque mi mamá cuando yo estaba pequeño, mi mamá me trató de abortar, mi papá me golpeaba, fui violada por mi vecino, fui no. Y cuántas cosas en la mente y gente que le han hecho mal. Los padres le dijeron a los hijos, nuestros hijos van a ser presa para los enemigos, pero Dios tenía planes buenos para con ellos. Y eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia del Señor. Si usted está vivo y usted me está viendo y usted me está oyendo en esta mañana, significa que Dios tiene buenos propósitos. Ha pasado muchos días, han pasado muchos años y el Señor continúa con usted porque Él tiene planes excepcionales para usted. No importa lo que le haya dicho a su mamá, no importa lo que le haya dicho a su tío, no importa lo que haya dicho a la sociedad, Lo que importa es lo que Cristo nuestro Señor ha dicho y eso fue lo que el Señor le dijo. A estos hijos que ustedes desprecian y que dicen que no saben ni lo bueno ni lo malo, ellos van a entrar en lugar de ustedes. De 20 años hacia arriba, todos ustedes morirán, van a quedar esos que ustedes desprecian, esos que dicen que van a hacer presa, Son los futuros que van, el futuro que va a entrar a la tierra prometida, porque vosotros habéis sido rebeldes. Y muchas veces nosotros nos encontramos en iglesias que empiezan a administrar a muchos hermanitos, ¡Ay no! Que cuando tú estabas pequeño que te hicieron esta maldad, que cuando te hicieron esto te iba mal. No, no, no. Ya Dios tiene planes buenos para con nosotros cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo. Cuando Jesucristo tocó la puerta de nuestro corazón y Cristo entró a nuestras vidas, somos nuevas criaturas. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Esos pensamientos malos, ese destino malo, todo ese camino perverso, las malas intenciones, las brujerías, Las hechicerías que usted pensaba que venían contra usted. Jesucristo lo ha tomado a usted para tomarlo, para llevarlo y sentarlo con los príncipes. Inmediatamente que usted se entrega al Señor, usted no es una presa del diablo, usted es un guerrero. El Señor envía ángeles para que lo cuiden. Jesucristo se mete en usted, se mete en nosotros y la Biblia dice que somos más que vencedores mediante aquel que nos amó. Los padres dijeron, no, nuestros hijos van a ser presas, pero Dios tenía planes diferentes, los pensamientos de Dios. Y dice el versículo 40, pero vosotros, hablando Moisés al pueblo, volveos e ir al desierto camino al mal rojo. Porque hermanos, era tremendo lo que había sucedido cuando esta sublevación en Cádiz Barnea. Aquellos 12 espías que vinieron y que 10 querían apedrear y toda la congregación quería apedrear a Moisés. Diciéndole, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos con la cebolla y estábamos con el ajo y ahora vamos a morir en el desierto. Y mis amados, si se metió Josué y se metió Calé y dijeron, no, la tierra que ustedes viven, que nosotros vimos es tierra agradable, tierra que fluye leche y miel. Y esos hijos de Aná nos los comeremos como pan, con nosotros está el Señor. Ellos tienen altura, pues más fácil le pegamos, nosotros nos los comeremos como pan. Entonces vamos a pelear, les había dicho Moisés. Y ellos dijeron, no, vamos a pelear, estamos nerviosos, estamos asustados. Entonces Dios le dijo, ve, vamos camino al desierto. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Eso lo hemos leído. Dice el versículo 41. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Hemos oído lo que dice Josué. Hemos oído lo que dice Calé. Ahora sí es verdad que vamos a pelear. Vamos a pelear porque Jehová, vamos a obedecerle a Dios. Pero ya Dios había dado una orden. Camino al desierto, muchachos tercos, rebeldes, que no creyeron a lo que yo le dije. Moisés le está narrando esa historia. Que él dice, hemos pecado. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, hemos pecado cuando pasó esto. ¿Qué debe hacer usted cuando peca? La Biblia dice, mis amados hermanos, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Dios lo colocó todo bajo pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si pecaremos, dice el evangelista Juan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando pecamos contra Dios? Lo que tenemos que hacer es humillarnos, humillarnos delante de la presencia del Señor. El creyente, siempre cuando ofende al Señor, que siempre lo hacemos, debemos reconocer que hemos pecado. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No podemos presentarnos como si fueran los más santos, no. A través de Jesucristo, conseguimos la reconciliación con Dios. Ellos están confesando, si es verdad Moisés, ahora entendemos que hemos pecado. Hemos actuado mal Moisés, no queríamos ir a pelear contra esos gigantes. Pero ahora Moisés, dice, hemos pecado contra Jehová. Ahora nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, fíjese, primero los mandan a pelear, el Señor los motiva a traer a Moisés. Y dice, no vamos, son muy grandes, vamos a pelear a Moisés. Entonces Moisés le dice, bueno, vamos ahora, como ustedes son tercos, vamos camino al desierto por desobediente, por rebelde. Entonces ellos dicen, cuando oyen a José de Calés, ahora sí vamos a subir. Nosotros vamos a subir, vamos a subir a pelear, ahora sí es verdad. Hermanos, las cosas hay que hacerlo con mucha inteligencia. Usted no puede tomar a Dios de juego, no Señor. Que si mañana me entrego, que si no me entrego, que si lo voy a hacer en la tarde, que si lo voy a hacer en la mañana. La Biblia habla de la gente de doblado ánimo. Nosotros no podemos llegar aquí y estar alegre. Ahora sí le voy a servir a Dios. Y en la tarde ya no le voy a servir a Dios porque tengo muchos problemas. Hay que ser fiel en nuestras decisiones. Moisés le dijo, no quisieron. No quisieron ustedes subir a pelear. Pues ahora camino al desierto. No, no vamos para el desierto. Ahora vamos a pelear. Sí vamos a pelear. Hermanos, como Balaam, buscando ocasiones. Buscando, Dios habla una cosa y quiere que Dios le cambie. Porque la gente quiere un Dios de acuerdo a su gusto. Un Dios que le complazca. Como hay personas que buscan iglesia de acuerdo a sus caprichos. Ay, así me gusta en esta iglesia. Porque el pastor es chévere. El pastor no me regaña. El pastor me abraza. Yo peco y el pastor me abraza y me dice esto así. Nunca me reclama. Nunca me pone disciplina. Nunca me exhorta. Ese pastor es muy bueno. Nunca me predica contra los diezmos. No, no. Esa iglesia a mí es chévere. Pero cuando el pastor saca el látigo y le da un reclamo. Yo me voy de esta iglesia porque esta iglesia no me gusta. Aquí en esta iglesia no hay amor. Hermanos, no podemos ser fluctuantes. Balaam, Dios le dijo, no vayas. Y Balaam se dijo, voy a orar a Dios para que Dios me mande otra vez. Y hermanos, ¿qué es eso? Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Aleluya. Bendito Dios, Señor. Gloria a Dios. 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 Ahora bien, es que la vida pastoral es tremenda. Con razón, Moisés le dijo, por culpa de ustedes no voy a entrar a la tierra. Porque es que ustedes son tercos, son tercos. Les digo que vayan a pelear y no van a pelear. Les digo que van para el desierto. Ahora sí quieren ir a pelear. Oiga bien lo que dice el 42. Y Jehová me dijo, diles, no subáis. Subáis. Ni peleéis. Pues no estoy entre vosotros. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Ahora ustedes quieren pelear. Pues no van a pelear. Porque ya Jehová mandó para el desierto. Y cuando Jehová da una orden, es mejor obedecer. Dios no es como un que anda complaciendo capricho. Nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo dijo, yo muero por ustedes. Y Él no vino temeroso. Hoy no, que me van a matar. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Porque Él sabía cuál era el resultado. Que al tercer día iba a resucitar. Y iba a estar sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. No tengamos miedo. Si Dios nos manda a un lugar, vayamos con tranquilidad. Pedro y Juan estaban allá. Pablo y Sila los había mandado el Señor a que predicaran. Los llevaron presos, los golpearon. Pero ellos no estaban murmurando. Ay, que el Señor nos mandó para acá. Ahora voy a echarme para atrás. No, dice que ellos cantaban alabanzas a Dios. Y los presos les oían. Cuando Dios está con nosotros, aunque el enemigo se levante como río. El Espíritu del Señor nos ayudará. Si nosotros no fuéramos colocados a tenerle miedo a las piedras. Cuando estaba la campaña y llevaron cinco veces en el año a Alemano Puerta preso la policía. Pero ahora, gracias a Dios, la policía ha cambiado. Piedra. Una vez le rompió la cabeza a Nievita. A mí me tiraban piedras. Es que el tiempo era flaco. Y yo, ay, yo nunca vi el Alemano Puerta. No, no, no. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Me van a matar piedras. No. Ese día venía más temprano porque él sabía que Dios lo había enviado a la ciudad espiritual de Venezuela para traer la palabra de Dios. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Él les habló. Jehová les dice ahora que no suban porque ustedes van a subir pero yo no voy a estar con ustedes. Y eso sí es un gran problema hacer las cosas sin que Dios le mande a uno. Solamente por capricho, por altive. Y sobre todo cuando el pastor ha dado la orden. Hay personas, mis amados hermanos, que no le importa lo que el pastor diga. ¡Ah, no importa! Yo no me someto a hombre. Eso lo dice el hombre. Yo me someto solo a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡No! Dios ha colocado a hombre. Hombre surgido para que nosotros le guiemos. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia del Señor. La Biblia dice someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Una iglesia totalmente loca. Cuando le dicen vayan, no va. Cuando le dicen quédense, se van. No podemos vivir de esa manera. Necesitamos conquistar al mundo. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros en estos matutinos? ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Dios nos entrega cámaras, nos entrega satélites, nos entrega televisión, nos entrega este canal de televisión. ¿Cómo es posible que nos quedamos en casa? Vengamos para acá a gritar gloria a Dios. ¡Aleluya! Para que las cámaras nos vean. ¡Bien se dice esta gente! ¡Sabe lo que está haciendo! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Amén! Y dice el 43. Y os hablé, y os hablé, y no disteis oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¡Ay, ay, ay! Subisteis al monte. Ay, sí, ahora sí voy a ayunar, voy a orar, pero por mi lado. Si hay una vigilia, vamos para la vigilia. Si hay los matutinos, vamos para los matutinos. Si el pastor dice, vamos a hacer una campaña, todos tienen que ir a la campaña. Vamos a evangelizar el barrio, todos vamos a evangelizar el barrio. No, usted dice, no, yo no voy a evangelizar ese barrio ahorita. Dentro de tres semanas, cuando el Señor me mande, cuando el Señor se me aparezca y me diga, no, es el momento de obedecer al mandato de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo en estos matutinos, desde las 8 de la mañana. Y nuestra hermano Puerta dice que pronto nos vamos para la tarde, pronto nos vamos para las 2 de la tarde, para las 3 de la tarde. ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor Jesucristo! Estamos en Deuteronomio capítulo 2, me toca versículo 4, dice Y mandó al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl Que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho ¡Gloria al Señor Jesucristo! Vemos lo que Dios viene haciendo con Moisés, diciéndole todas las cosas que Moisés tenía que decirle al pueblo Que tenía que transmitirle al pueblo, pero venía trabajando con un pueblo desobediente Entonces aquí empieza Dios a decirle que es lo que tiene que hacer Moisés al pueblo ¡Gloria al Señor! Entonces le dice, guardaos mucho O sea, ¿por qué? Porque allí había muchas cosas que lo iban a contaminar Allí había muchas cosas que no era permitido oír o ver ¡Gloria al Señor! Y por eso es que Moisés le dijo, guardaos mucho Nosotros en este último tiempo donde estamos, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos de tantas cosas Tantas falsas doctrinas, tantas cosas que está levantando el enemigo Tenemos que guardarnos mucho, así como el pueblo, Dios le dijo a Moisés Dile al pueblo que se guarden mucho, en este tiempo Dios nos está diciendo a nosotros Que tenemos que guardarnos de todas esas cosas, ¡Gloria al Señor! Que el enemigo anda levantando, que el enemigo anda haciendo Tenemos que guardarnos santo para el Señor La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Si nosotros Dios nos ha mandado a santidad, tenemos que guardarnos en santidad Y por eso la inquietud de Moisés hacia el pueblo, le dice guardaos mucho Porque él sabía lo que había allí, había muchas cosas que lo iban a perjudicar al pueblo Y por eso les dio una orientación, él dice la palabra, Dios nos da la palabra Allá depende de nosotros, si la guardamos o no la guardamos Dios nos da la palabra a nosotros, Dios nos dice ser santo porque yo soy santo Bueno, tenemos que ser santos, aquí Dios le dice a Moisés Dile al pueblo que se guarden mucho, bueno tienen que guardarse Hoy Dios nos dice a nosotros, guárdese en estos últimos tiempos Tenemos que guardarnos para la gloria del Señor Vamos con el 5, dice No os metáis con ello, porque no os daré en su tierra Ni aún lo que cubre la planta de un pies Porque yo he dado por heredad a Esaúl el monte de Seir Gloria al Señor Jesucristo Que no se hicieran ilusiones De repente iban a conseguir cosas muy bonitas De repente iban a empezar a sembrar De repente iban a hacer, no aquí está calidez de esta tierra Vamos a empezar, que no se quedaran allí Porque esa no era la tierra prometida Nosotros no tenemos que irnos ligando mucho a las cosas de este mundo Porque nuestra estadía en este lugar No es por mucho tiempo Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo Estamos esperando que suene esa trompeta Gloria al Señor Jesucristo Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Que Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Bien, Gloria, sigamos adelante Compraréis de ellos por el dinero, alimento Y comeréis también con ellos, para ellos de agua Y beberéis Dice el versículo 7 Bien, aquí hay un resumen grande, hermano querido Porque se levanta una nueva generación En la vida actual que estamos ahorita en la luz del mundo Mano, se está levantando una nueva generación Y qué lindo cuando hermano Puerta recuerda la muerte de este hombre Que es un mártir, hermano A veces el pueblo se levanta y no quiere respetar a los ancianos De la obra evangélica luz del mundo A Juan Luque A Emilio Pérez Hermano, respete Aquí tiene que levantarse alguien que recuerde este en la doctrina En los cursos de obrero Alguien que respete y nombre Los hombres que comenzaron la obra del Señor Aquí está haciendo Moisés algo grande Porque hay gente que se está levantando Y no conocían Está recordando de la gente que quedaron en el desierto Por rebelde Por desobediente Y aquí, hermano, hay algo grande Muy grande En este recuento ¿Qué tenemos que hacer los pastores ahorita? Mano, recordar a los hombres de Dios La Biblia dice que al que honra, honra Y al que respeto, respeto Hermano, enseñarle un pueblo A esa gente que pagaron un precio Que se comieron los cocos con los dientes Aleluya Hoy estamos descosechando televisora Radio Hermano, y satélite Porque pronto vino satélite Pero no saben de dónde viene todo esto Esto viene de un trabajo esforzado Que contaban nuestros hermanos Gente que pagaron un precio duro Para que estemos sentados en esta buena butaca Con buen aire acondicionado Con pantalla Pero hay que recordarle a esta gente Que se viene levantando ahorita ¿A quién nos toca? Nosotros los pastores Recordar que hay gente que pagaron un precio ¿Para qué? Para que no hagan lo malo Aleluya Y exhortarle conforme a la palabra del Señor Porque aquí está claro que dice Nada de lo que ellos tengan Sino puro agua Alimento ¿Por qué? Porque si hay que meter la herejía Si hay que meter el pecado Hermano, la desobediencia Entonces es bueno Que en esta mañana Hagamos análisis de eso Porque mire Comienza el 7 Pues Jehová tu Dios te ha dado Y te ha bendecido En toda esta obra de vuestras manos Pero ¿Por qué estamos aquí? Por su misericordia Y hombres que pagaron un precio Gozando de este piso aquí de granito De esta gran bendición Pero hay gente que no sabe No concientiza Viene y daña las butacas Daña las cosas Hermano, tenemos que concientizar A un pueblo De que hay gente que pagó un precio Para estar en este lugar ¿Quiénes? Esos hombres del Señor Que hermano, se esforzaron Ayunaban tres días Habrían pozos sépticos Trabajando al Señor Ahorita hermano La gente está cosechando la cosa fácil Pero hay que recordar Cómo comenzó la obra del Señor Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde ¡Gloria a Dios! 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 ¡Sí, Señor! Gloria a Dios Bien, me corresponden los versículos 8 y 9 Dicen 8 Y nos alejamos del territorio De nuestros hermanos Los hijos de Esaú Que habitaban en Seir Por el camino de Árabá Desde Elad y Esión Jeber Y volvimos y tomamos El camino del desierto de Moab Y nos alejamos Dice del territorio De nuestros hermanos Los hijos de Esaú Porque Dios Había ordenado De que se alejaran Del territorio De los hermanos de Esaú Aunque Jacob Era hermano de Esaú Los hebreos Son los descendientes De Jacob Y Los descendientes De Esaú Son enemigos Recordemos que Esaú Fue el hombre Que vendió su primogenitura Despreció su primogenitura También fue el hombre Que quiso matar a su hermano También fue el hombre Que se casó Con mujeres mundanas Y aunque eran su hermano Entonces aquí hay un llamado Para nosotros Alejarnos De esas personas Que aunque sean nuestros hermanos Nos duele Pero hay que decirlo Que no andan correctamente En el camino del Señor ¿Qué hace una persona Que se hunte con una persona Que sea chismoso Por ejemplo un hermano Que sea chismoso ¿Cómo termina? Termina conviéndonos En un chismoso ¿Qué pasa con una persona Que se hunte con un hermano Que sea un iracundo Que le guste hablar de su hermano? Termina también Con las mismas cualidades de él Entonces aquí dice Que ellos se alejaron Del territorio De los hermanos De los hijos O sea de los hijos de Esaú No les convenía Entonces no conviene Andar con alguien Que no ande correctamente Porque vamos a terminar mal El versículo 9 dice Y Jehová me dijo No molestes a Moab Ni te empeñes Con ellos en guerra Porque no te daré Posesión de su tierra Porque yo he dado a Ar Por heredad a los hijos de Lot ¿Quiénes son los Moabistas? Moab era el hijo De la hija mayor De Lot Y de donde proviene De una relación incestuosa De padre y madre Entonces hay gente Que se empeña En hacer cosas Que no Que ya Dios No, 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 no No conviene Dios ha negado Hay gente que dice Hermano yo me voy a Tengo una novia Que es mundana Me voy a casar con ella Porque ella me ha prometido Que ella se va a convertir Ella va a ir conmigo a la iglesia Y se casa Pero que Que termina ¿Cuál de los dos se va? Pregunta de que El hermano Se mundanaliza Pero no se ganó No peleó No ganó la batalla Otro dice Hermano Estoy haciéndole guerra A los mormones Estoy leyendo el libro De los mormones Porque es que Yo lo voy a convencer Y al final Dice hermano Parece que allá Como que está Es mejor la cosa Terminan convirtiéndose En fieles seguidores De José Smith Porque no es así la cosa La Biblia nos manda Resistir al enemigo No temerle Pero tampoco Estamos metiéndose En el terreno del enemigo Nosotros tenemos Las armas Que Dios nos ha dado Usted quiere Que se convierta En un mormón Al evangelio Ore Ayune Lea la Biblia Entrégase usted Al Señor Convierta a usted En un fiel Seguidor de Jesucristo Y verá que ese mormón Se va a convertir Usted quiere que un brujo Se convierta al evangelio O no Usted visitando En una ocasión Yo voy a ir por allá Al brujo Porque yo creo Que si yo le descubro El secreto Ese se va a convertir Lo voy a descubrir No Termina usted Convirtiéndose en brujo No se metan En la casa del brujo Allí Porque se convierte En brujo Ore por el brujo Ayune por el brujo Y el brujo Vendrá a ser Un fiel seguidor De Jesucristo Que Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios